¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarle esta mañana y por supuesto le traigo todos los detalles del pronóstico del tiempo para que pueda planear toda la semana. Y bueno, comenzando tenemos 28 grados centígrados marcando en el centro de Monterrey una temperatura bastante cálida. El viento se encuentra corriendo a 2 kilómetros por hora en la humedad relativa en un 92% y la presión atmosférica se encuentra muy baja marcando los 1,003 milívares. Vamos a continuar con las temperaturas en el área metropolitana. Tenemos marcando esta mañana valores muy similares, 28 para San Pedro, Santa Catarina, García, 29 para General Escobedo, San Nicolás, Guadalupe y Apodaca y por ahí marcando 27 grados para Santiago. Continuando con los diferentes puntos del noreste del país, pues bueno, tenemos para Linares 26 esta mañana, Allende también con 26, Montemorelos con 28 grados centígrados, Saltillo con 25, Monclova con 30, al igual que Anáhuac, Colombia, Miguel Alemán, 29 para Reynosa y por ahí Montemorelos con 28 y Doctor Arroyo con 19 grados centígrados. Y para Monterrey, pues esta mañana con 28 grados, pero esperamos que ya para las 12 del mediodía el termómetro esté marcando los 30 grados. Y posteriormente ya para las 3 de la tarde, que va a ser la temperatura máxima a alcanzar el día de hoy, van a ser 35 grados, la verdad, una temperatura elevada, un poco menos de lo que hemos estado llevando. Pero recuerde que se va a sentir mucha humedad el día de hoy porque van a continuar todavía las probabilidades de chubasco. La verdad, el día de hoy y mañana todavía son muy mínimas, entre un 10 y un 20 por ciento, pero se pueden presentar y hay que tener mucha paciencia con toda esta humedad que se va a sentir en el ambiente. Ya por la noche va a marcar una temperatura de 30 grados. Continuando con los próximos 4 días, como le comentaba, las temperaturas se van a mantener muy parecidas. Entonces, podemos ver cómo para martes y miércoles continúa la probabilidad mínima, pero se puede presentar un chubasco ligero por la tarde. Las mínimas 24 y las máximas llegando hasta los 35. Continuando la semana para miércoles y para jueves y viernes, pues la temperatura prácticamente se mantiene. Por ahí puede haber una disminución para el jueves porque la lluvia llega con mucha más intensidad para la tarde. Se prevé que sea a partir de la 1 de la tarde cuando pueda llegar esta lluvia un poquito más fuerte, acompañada de un poquito de actividad eléctrica. Por ahí el viernes se vuelve a despejar esta precipitación, pero continúan los cielos nublados y la temperatura comienza a subir nuevamente, marcando los 34 grados centígrados. Continuando con la imagen de satélite y viendo algunos fenómenos que nos pueden estar afectando. Para el sur de nuestro país, ahorita se encuentra la onda tropical y se encuentra la tormenta tropical Franklin, la cual se puede ingresar en los próximos días. Y puede haber lluvias intensas para toda esta parte, para Quintana Roo, para Campeche, para Tabasco, para Chiapas. Y se prevé que pueda haber oleaje muy alto también, vientos fuertes. Tiene de hecho ya rachas sostenidas de 95 kilómetros por hora. Entonces, para que por favor extreme precauciones toda esta parte del sureste del país. Para el sur también puede haber precipitaciones debido al canal de baja presión y por esta onda tropical número 23, que todavía continúa inyectando humedad. Para el resto del país puede haber para el noreste algo de precipitaciones muy ligeras, algunas tolvaneras o torbellinos que se pueden presentar para toda la franja noreste del país. Y para el noroeste se encuentra un poco más de estabilidad. Vamos a continuar para ver las temperaturas como se están presentando ahorita en el noroeste. Para Mazatlán puede haber algo de lluvia con una máxima de 31. Por ahí para Chihuahua algunos nublados también para Hermosillo, cielos soleados para Juárez y Tijuana. Y una temperatura muy elevada para Hermosillo de 41. Continuando con el centro del país, pues se encuentran precipitaciones para prácticamente todo Acapulco con 30, Ciudad de México con 26, Veracruz con 34, para el sureste también precipitaciones que se pueden presentar intensas para que lo tomen en cuenta. Las temperaturas se mantienen no muy altas para Cancún con 30, el resto con 34 y para Chiapas un poco más bajo con 28 grados. Y continuando con el noreste, se encuentra un poquito pues de nublados por esta humedad que le comento que puede haber lluvias en los próximos días. Y las temperaturas se encuentran también elevadas para Ciudad Victoria con 38 y Nuevo Laredo con 39 grados. Continuando, pues bueno, el día de hoy el solecito, vamos a tener su salida a las 7 con 11 minutos y la apuesta se va a realizar a las 8 con 24. Esto nos dará un total de horas luz de 13 horas con 13 minutos. Vamos a continuar con la luna, la próxima fase lunar va a entrar este, bueno, el día de hoy, lunes 7 de agosto y se espera que entre por la tarde a la 1 con 11 minutos. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, yo regreso más adelante con mucho más detalles, continúo viendo las noticias.